Este es el territorio nacional Esto por aquí es Marroco Este es Argelia Argelia por aquí Y por aquí es Mauritania Todo esto es Mauritania No es Mauritania Mauritania Por acá Las vias тебе Se está aquí Se está aquí Estou aquí Estou aquí Estou aquí Estou aquí A todos ustedes Bienvenidos a todos Bienvenidos a todos ¿Se acuerdan? La cámara. Queremos que nos ponga un vídeo en el vídeo. Es decir, el vídeo de Televisión. El vídeo de Televisión. El vídeo de Televisión. El canal Abu Dhabi. El Jazeera. El canal Al-Rabin. El canal Al-Rabin. El canal Al-Rabin. El Jazeera. El Jazeera. Hola. Hoy soy ingeniería de Telecomunicaciones. estudié en cuba durante 13 años y estoy divorciada tengo una hija y me gustaría que se escuche a la comunidad internacional hablar de un tema casi olvidado que es el tema saharaui y sobre todo expresarlo a través de los ojos de las mujeres porque son las mujeres las que van a trabajar en esta televisión son las mujeres las que van a hacer escuchar su voz y pienso que es una oportunidad para los occidentales de tratar con las mujeres árabes de otro tipo mujeres árabes musulmanas con velo pero mujeres árabes muy modernas muy abiertas y con ganas de aprender del mundo occidental y con ganas de de seguir su lucha porque en ella creen las que van a hacer escuchar su voz de las que van a hacer escuchar su voz de las que van a hacer las que van a hacer escuchar su voz de las que van a hacer escuchar su voz de las que van a hacer escuchar su voz de los asomniar asomniar las que van a hacer escuchar su voz de lasr mm plantillada las que van a hacer escuchar su voz de los ojos ieri Gracias.